iba a pelear al título de goleto, así se veía, así se veía. Ahora, debería ser preocupado Monterrey, por ejemplo, Cruz Azul tiene uno de los mejores porteros del torneo, como Kevin Mier, ocho vallas invictas. Y Andrada, pues es un portero regalapuntos. Sí, para mí creo que es un portero que en los partidos importantes siempre, no nos olvidemos el contra Columbus, ¿eh? El primer gol que reciben es un error de él, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero así es uno de los mejores temporadas de él, ¿eh? Todos nos tienen miedo. De las mejores en este torneo. ¿Monterrey genera miedo a todos, compadre? No, no creo. Miedo no. Es un equipo que tiene un gran potencial, que lo ha tenido siempre, en los últimos años lo ha tenido, y que creo que ha quedado a deber a la gente, porque en partidos importantísimos es que se produce una gran decepción. Para mí creo que Monterrey ha quedado campeón más en la parte individualista. No puede un jugador decir que todos nos tienen miedo. No, miedo solo a la América. Todo esto es totalmente fuera de lugar, o sea, respeto, o sea, atención. Miedo solo a la América general. Miedo daba el Tigre y el Tuca jugando en el volcán. Ese sí jugaba y ganaba campeonatos. Con fútbol en equipo y cuando no alcanzaba, individualmente. Pero lo principal, como lo ganaba, era en la parte táctica. A ver, profesor, sus tigres, de todas las veces que se enfrentó a Rayados, ¿usted vio a los Rayados con miedo contra usted? No. ¿Con respeto? Sí. ¿Con nervios? Como nosotros hacia ellos. Ay, no sé chismos. Claro, con respeto, con atención. Todos nos tienen. Con mucha atención, con mucho respeto. ¿Monterrey genera miedo? No, miedo no. Yo coincido con Tuca. Terrible declaración, muy mal. Yo no creo que haya un futbolista, un técnico en el planeta que le tenga miedo al rival. Puedes tener, por supuesto, respeto siempre. Y, por supuesto, tienes que reconocer las virtudes, las fortalezas que tiene. Pero de ahí a encarar. No, este no, qué miedo. Mejor vamos a otro. Dedícate a otra cosa. Claro. Pero luego tú te exigas que el jugador mexicano no tiene mentalidad. Y ese con mentalidad dice que todos nos tienen miedo. Luego dicen ustedes, incluyéndote a ti, y principalmente a ti, es la falta de mentalidad del jugador mexicano. Y ahora que hace una declaración de esta con valor, dice, todos nos tienen miedo. Esto no es valor. ¿Ah, no? ¿Qué es? No, esto es menosprecio. Falta de respeto. Falta de respeto, menosprecio. Esto no es valor. No, 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 no. Entonces, ¿qué quería que dijera? O sea, que todos nos tienen respeto. Ah, no. O sea, y es válido. Y puede decir, nadie quisiera enfrentar al Monterrey en la liguilla. Eso tendría que decir al equipo y los jugadores del equipo que dicen que ellos sí dan miedo. ¿El América no da miedo? ¿Por qué va a dar miedo? Ah, porque es el líder, porque es el campeón, porque fue una ofensiva de 30 goles, porque es la defensa para menos goles. ¿El Pachuca le ganó? ¿El Pachuca que ya fue el Pachucasa? Sí. ¿El Pachuca que ya fue Pachucasa? Ajá, Pachucasa. ¿Y le dio miedo el Pachuca? ¿Cómo jugó todo el segundo, el partido de vuelta? ¿Atrás? ¿Cómo jugó el partido? ¿Cómo quedó ser inteligente? ¿Cómo quedaron los dos partidos? ¿Le funcionó la inteligencia? Uno a uno, ¿no? Ajá. Uno a uno, no le ganó, ¿verdad? En cinco partidos. En cinco partidos el América no fue capaz de ganar el Pachuca. ¿En cinco partidos de qué? Si el año pasado ganaron 4-0. No, 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 en estos cinco de este semestre, la liga, dos de CONCACAF y dos de la liguilla, no le pudo ganar en los cinco partidos el América al Pachuca. Bueno, sí le ganó el último que le ganó uno a cero. Pachuca. Pachuca. Sí, porque pasó el América por posición en la tabla. Sí, pero sí le ganó uno. No, ni uno. ¿Y el de aquí? ¿Cómo quedaron? Uno a uno. El de ese semestre. El torneo pasado cuatro, América le ganó cuatro. Le ganó un empate y luego en la liga le ganó dos a uno. Ah, ok. Y ahí no dices nada, top de la industria. Muy mal que América no haya resuelto eso contra Pachuca. Se dice y no pasa nada, ¿me entiendes? Porque es la exigencia. Sí pasa. Sí pasó América. Te voy a decir que... Sí, sí pasó América. Sí, por el mejor torneo. Ah, y que lo ganó bien o no. Sí. Solo tuvo dos derrotas. Muy bien. A ver, tú dime una cosa. Te digo. Hoy Monterrey va a ser el campeón del fútbol mexicano en tu proyección profesional o no? No, hoy no, porque hoy no es la final. Ok, ¿quién va a ser el campeón? El campeón... Ya dijiste América hace dos, tres semanas. Hace dos, tres semanas. Ok, el América. Ahí está. ¿Por qué? Ahora te dime por qué. Porque es el campeón. Ah, ¿qué más? Porque es el líder. ¿Por qué más? Y porque hasta en ese momento cuando lo dije estaba jugando muy bien. Gracias, no más pregunta su señoría. O sea, hace tres semanas el América, yo quiero ir contra el América. Hace tres semanas. Ah, sí, es que hace como tres semanas que no venía. Pues sí, esto acá está tanto... Oh, qué nivel, voy a ver. Hoy te asigné. De grande quiero ser como tú. Hoy te asigné. Hoy te asigné. Sí, le dije a la jefa Selene, ya hoy mucho evento comercial, ya que venga aquí con nosotros, que se presenta a trabajar. Que desquite ya. Que desquite acá, por Dios. Todos nos tienen miedo. Cruz Azul debería tenerle miedo a Monterrey. ¿Quién va a pasar para ti, compadre? Para mí iba a ser campeón en Monterrey por los bigotes ahora. Bien, bien. Si el Monterrey llega a la fina. El mostacho se va a pintar de negro, Tuca. Mi compadre era el único periodista en la mesa, hoy ya sabe hacer televisión. No, los bigotes, los bigotes. Me gustó eso del Monterrey. A ver, Tuca sabe, cuando un equipo empieza a agarrar una cábala y se hace grupo y se hace fuerte grupo. Unión. Y todos se comprometen a ciertas cosas. Claro. Yo creo que, y la gente empieza y se involucra y en la tribuna ya hubo, me dice Alex, que fue a Monterrey el clásico, que en la tribuna había muchísima gente de bigote del Monterrey ya. Y ya también. Se lo va a dejar a Adelar. Y yo también. Si la final es Monterrey. Se crea una energía que uno dice. Claro, es como la que. Se contagia. Toros Neza, ¿te acuerdas? Cuando Tigres disputaba la final y el Tuca lo iban a rasurar al final. También. No, fíjate. Toros Neza, ¿te acuerdas? Esa temporada con Mohamed, todos, el pelo pintado y las máscaras. Campeones. Pero qué temporada de Toros Neza. A ver. Cruz Azul cargando una cruz de cemento esta última vez que fueron campeones. A todos los partidos las llevaban en el avión, a todos las llevaban la cruz. ¿Tantas cábalas? ¿Quién es el que gana? ¿La mejor cábala de todas? El Atlético Bilbao con la playa del Pollo Briseño en el vestidor. También. ¡Ah! Eso no dice nada, ¿verdad? O sea, entonces, si hacen cuatro cábalas, ¿cuál de las cuatro cábalas gana? Todas. Todas. Cada quien las hace. Todas. ¿Qué no puede ganar? Todas. Por Dios. Una ganará. Pero hay equipos que son indiferentes. Ah, pues claro que una ganará. Pero no porque la del bigote o lo de la cruz o la del Pollo Briseño sean mejor que otras. No, él está hablando de lo que genera ese compromiso. Profesor, disculpeme. Es lo que genera. Hay energías positivas que se mueven ahí. Profesor, usted que tiene 23 títulos en el fútbol mexicano como jugador, como técnico, ¿hizo alguna cábala alguna vez? La del bigote fue una cábala. No, pero muy sabida por todos. Por eso, usted antes. Sí, pero ya lo decía. Y ya simplemente el deshilo que se lo iba a quitar, ya estaba creciendo. Ya había. Ahí era energía. Eso no es cábala. Ahí está, ya te está contestando. No, eso no es cábala. Antes de. O sea, le pregunta si no te gusta su respuesta. Es que a ustedes no les gusta. El 23 meses campeón del fútbol mexicano. Como jugador y como técnico. Antes de cada título durante esa temporada, ¿hizo alguna cábala? Un jugador latinoamericano que no tenga cábala, no es jugador. ¿Cuál era la suya? Pues había muchas. ¿Una cuente? Pues a mí me gustaba, por ejemplo, hacer ciertos beneficios. Está choreando, nada más está mintiendo por convivir, profesor. Está inventando. No hacía usted ninguna, cuéntenos una. No nos cuente ninguna. Cuéntenos una, profesor. Una vez, te voy a decir una que se logró un equipo que yo dirigía. Ah, caray. Imagínate. Y yo fui, bueno, al decir de dónde salí, ya te diste cuenta cuál es. Yo salí de CEU hasta la Basílica de Guadalupe caminando. Ah, caray. Y entonces, si los cuatro semifinalistas van a la Basílica, hacen cábalas los cuatro. ¿Cuál cábalas? Por Dios, compadre, ¿te creía un tipo de razonamiento? No, no, no. Cada vez es más de pensamiento mágico. En el fútbol es muy común la cábala. ¿Y tú crees hoy en el pensamiento mágico? Hay pensamiento mágico. Pero es que no. ¿Tú crees en él? No, no que yo crea. Es que hay. Y no puedo negar la existencia. Compadre, te pregunté, ¿por qué crees que Monterrey va a ser campeón? Y en lugar de darme un argumento razonable, me dice, por los bigotes. O sea, es gran televisión. Por eso le voy yo al Monterrey ahora. Por los bigotes. Por identidad con ellos. Compadre, ¿tienen un portero seguro? Existe el aire. ¿Y tú no lo ves? ¿Tú no lo ves? Hay muchas cosas que tú no ves, hermano. Exacto. Espérame. Es un elemento físico el aire. Pero no es que por la cábala ganen. Lo que te está diciendo Héctor, lo que quiere decir es que esa cábala, esa tradición, ayuda para generar unión, para hacer grupo, para que suba la confianza, para que se apoyen entre todos. ¿Y si los cuatro equipos lo hacen? Tú fallaste. Pero como hay esa unión y camaradería, te respaldo, te apoyo. ¿Y si los cuatro equipos lo hacen? Puebla tiene la cábala de este torneo, un ejemplo, de que también va a ir a la Basílica de Huevo y todos. Pues tiene un equipo bien chafa, pues ¿qué va a pasar? Va a quedar en último lugar. Aunque tenga... Cuando se entra en la parte futbolística. Tienes que tener lo otro también. Es un valor agregado. Es una capacidad futbolística. Este es un... Cuando fluye la energía positivamente hacia algo. Esto es lo que yo digo, que el Monterrey está teniendo algo que no tenía anteriormente. Exacto. Esta integración de grupo alrededor de algo. ¿Qué fue? El bigote. Ah, bigote, ok. Pero hay un elemento que cohesiona a los grupos humanos. Y yo lo he visto mucho en el fútbol. Muchos años. ¿Y si los cuatro equipos lo hacen? Otra vez. Veremos cuál es la parte. Que juegue mejor. Ah, el que juegue. Ya el fútbol. No a la cábala. No. A lo de esto y la otra. ¿Y tú te dejas el bigote así solito? Parezco un actor. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!